Gracias. También aquí tomando el curso, Rafa Locampo, nada más para preguntarles, ¿qué tal Brasil? ¿Quién fue a Brasil? Bueno, pero Brasil, un poco más específica tu pregunta, ¿en qué aspecto quieres que te cuente Brasil? No sé, la fiesta. Pues la fiesta, ¿qué te puedo decir? Ya estuve encerrado 43 días, nunca, no es cierto. Pues sí, vas a Brasil y la verdad sí va a ser un ámbito más para trabajar. Sí es un poco diferente, sin duda alguna, porque ves a tus amigos, ves a tus conocidos, muchas personas que van en un plan de echar fiesta, es un mundial, México va a participar, sin duda alguna le da muchísimo color la selección mexicana. Sí, hubo tiempos, no te puedo mentir, de fiesta, pero sí hubo muchísimos días en el que estabas prácticamente enfocado, concentrado, en el que tú tienes que ir a cubrir un mundial, ir a ayudar a los narradores a entregarles sus alineaciones, ir al IBC, ir a cubrir una nota, ir a hacer, digamos, cubrir un entrenamiento de una selección y posteriormente armar una nota. Digamos, es un poco diferente cómo lo vives trabajando en el mundial, pero igual de apasionante, igual de, digamos, de vibrante en ese aspecto. La gente, esa vibra que se siente en un mundial de fútbol es algo indescriptible. La verdad, yo le recomiendo a cualquier persona, aunque no le guste el fútbol, que vaya a un mundial, ya sea trabajando, de aficionado, que se dé la oportunidad de ver cómo contagia esa mística, esa dinámica, esa efusividad que te muestra la gente. No sé si a mí me tocó suerte por ser el mundial en Brasil y porque los brasileños son gente muy apasionada en cuanto al deporte, en cuanto a lo futbolístico, pero la verdad es que sí recomiendo que puedan asistir a un mundial, especialmente trabajando. No es lo mismo que ir en plan de fiesta, pero me parece que si te gustan los medios de comunicación, es algo reconfortante asistir a una Copa del Mundo y poder trabajar en lo que te gusta. Gracias. 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 Pues fíjate que era algo muy curioso porque, digamos todo México estaba muy entusiasmado de que México hiciera más en este mundial, que se percibía una selección mucho más dinámica, mucho más, con un alto nivel futbolísticamente hablando. y el que te dejara Holanda en un par de minutos fue un golpe muy duro incluso mucha gente puede llegar a decir aquí en México, unos comentaristas allá incluso lo decían, que al final fue un fracaso, como en los pasados cinco mundiales, que este sexto mundial consecutivo en el que no se pasa el quinto partido es un fracaso, pero yo me quedo más con lo que decía la prensa mundial acerca de México, acerca del nivel de la selección, acerca de un personaje tan carismático como lo es Miguel Herrera, que tiene sus pros y contras pero que la verdad allá robó cámara yo me quedo con esa imagen que dejó la selección mexicana allá en Brasil que fue muy, pero muy buena, es impresionante como allá prensa italiana, inglesa perdón, brasileña también española y que decir de la sudamericana ve a México con ojos de respeto ve a México una selección muy poderosa hablando de Rusia 2018 y si le da digamos ese peso que si merecen en este caso la selección mexicana en este mundial que si es un buen mundial que al final no se llegó al quinto partido pero la imagen que deja para la prensa mundial México es muy bueno a diferencia de lo que pueden pensar muchos colegas tal vez aquí de México en el que todo lo ven muy negativo para la prensa mundial yo me quedo más con esa imagen de la prensa mundial que dicen que México está para grandes cosas y yo lo comparto con ellos ese pensamiento hola que tal Cristina en el guía o me dicen muchos ya incluso ahí en los partidos tibu así ya me están reconociendo bueno te comento este concurso ya lo había lanzado anteriormente desde el 2010 me parece en donde gana Raúl el Pollo Ortiz también egresado de esta universidad después en el 2012 gana Andrés Vaca y ahora me tocó a mí en los finales de 2013 ganar el concurso y bueno inicia este concurso en la televisión lo lanzan si te gustan los deportes si te gustan narrar mándanos un video de un minuto y tú puedes formar parte del equipo de Televisa Deportes entrar al concurso bueno en nuestro caso al principio había sido diferente porque habíamos ido a un casting de aquí de la Universidad de Anahuac donde nos habían invitado y ahí fue donde nos dijeron ah pues este mándanos tu video nos gusta como narras y igual ya entras al concurso incluso de hecho Hugo también estuvo por acá no de hecho para todos aquellos que no ganan el concurso que se quedan híjole ya no voy a concursionar los medios de comunicación pues aquí tienen a dos perdedores de ese mismo concurso no fuimos afortunados ganadores como acá nuestro amigo Cristian Tivulguea pero también Chucho y yo bueno Jesús y yo también tuvimos el honor de participar en ese concurso que al final lo terminó ganando como bien lo dice Cristian si bueno primero rápidamente siendo campeón eso es algo que me da mucho gusto saber que muchos de los que estuve ahí compitiendo que en realidad se hicieron mucho mis amigos bueno ellos pues ya también los conocía ya están como triunfando también por así decirlo en los medios de comunicación en los medios deportivos y pues tirándole a esta onda ¿no? del periodismo deportivo y bueno regresando a tu pregunta ya empezó el concurso fuimos al final 40 participantes divididos en grupos de 5 cada domingo en el programa La Jugada nos tocaba ir ahí y narrar en un minuto un partido de fútbol los jueces eran los mismos comentaristas y ellos elegían los dos que iban pasando la siguiente ronda hasta que llegó a la final en donde éramos 4 fue en el Estadio Azteca en esa final de América León y bueno para mí fue algo increíble ¿no? porque yo soy de León entonces tenía ahí al equipo de León campeón y además unas horas después en el programa me dice Enrique Bermúdez ahora que está con Univision que yo resultaba ser el ganador después de este momento ya me quedaron de marcar yo estaba marcando para ver qué onda cuál era el proceso yo estaba de vacaciones era un 2 de enero y me dicen oye queremos que pasado mañana ya hagas tu debut en Chiapas vas a narrar en Chiapas contra Veracruz y ya desde ahí cada fin de semana me ha tocado estar narrando para TDN para W Radio y a veces para Televisa Deportes ya también en Teleabierta muchas felicidades muchas gracias un gusto y si bueno yo también igualmente como mis compañeros soy más chico que ellos voy a ingresar en el quinto semestre igual que revienta pero también igualmente yo tengo muy claro desde la secundaria desde antes que quiero estar en los deportes que es lo que me gusta es mi pasión para mí eso no sería para nada trabajar lo haría gratis y este ahorita estamos el martes tenemos una reunión porque está iniciando un proyecto que se llama Sports Web que va a ser una nueva página deportiva en la que se le está invirtiendo muchísimo dinero en cámaras equipo no va a ser nada más redactar va a ser a estadios ir a partidos así dentro de casas universidades todo juntar muchas experiencias juntar opiniones lo que opina la gente las familias para que no nada más se conozca la opinión que está de la gente dentro del medio sino lo que también está afuera y que puede no llegar a gustarle de todo el deporte el fútbol cualquier otro que sabemos que es el más importante espero que también se conozca y se dé a poner lo que le gusta y lo que quieren ver y estamos también igual cada jueves aquí contigo con Julio con ¿hace también su nombre? ¿hugo? 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 no, no Rodríguez no con Hugo Ramírez entonces el martes empieza con eso estamos haciendo el programa de radio nos vemos mucho en tele igual tuve la oportunidad como ya decía en Tivo de participar igualmente en el programa que uno va pensando te estás enfrentando a ellos yo mandé igual mi video me hablaron entonces muy feliz de estar entre me parece que mandaron 1600 videos estuvimos ahí 40 tuvimos la oportunidad de estar y pues muy contentos estando apenas arrancando en esto pero seguros de que es lo que queremos hacer gracias buenas tardes buenas tardes y quería preguntarles este el público mexicano ya le decía que siempre da de qué hablar pues quería preguntarles son tres pues temas que están o sea el tema de películas o de chapas no era pena primero que nada sí como bien lo dices los mexicanos siempre dan de qué hablar en las copas del mundo para bien o para mal también recuerdo esa ocasión del mundial de Francia 98 igual que se bueno se orinaron hay que decirlo pues así fue tal cual un aficionado en un recinto muy importante para Francia fíjate que la verdad es algo un pensamiento o más bien un comportamiento que sí debe cambiar México en el aspecto de dejar una imagen positiva que la mayoría de las casas lo deja pero en esta ocasión sí la gente de Brasil se preguntaba oye este chavo este señor que se avienta joven que se avienta del barco pues en qué está pensando así literal te pregunta y tú como mexicano ellos suponen que tú vas a saber la respuesta y la verdad pues sí no te cabe en la cabeza como una persona bueno hay rumores de cómo surgió ese lamentable incidente de que lo retaron de que si está un poco alcoholizado pero de todos modos sí son esas situaciones que no no son del agrado para cualquier mexicano pues te estarás comentando allá y también yo tuve la oportunidad de ir a un partido el de Croacia contra México allá en Recife y sí los mexicanos nos desbordamos estamos en un país diferente y creemos que todo es legal creemos que no nos va a pasar nada y sí veías a muchas personas incluso padres de familia la verdad a mí me me causó mucha impresión que no eran tampoco o sea si había chavos que echaban mucho digamos pues sí como que muy desmadres la palabra que quería utilizar pero no lo quería utilizar pero sí con ese con ese plan pero también muchos padres de familia los veías con sus hijitos y estaban tomados alcoholizados diciéndonos groserías a nosotros como si fuéramos de la FIFA oye ustedes de la FIFA son unos bip bip qué organización tan mala son unos así así y tú decías oye con un señor prácticamente podría ser mi papá incluso y estaba alcoholizado y no no tomaba noción de lo que estaba pasando si es algo que debe de cambiar desde mi punto de vista el mexicano si hay que ir a divertirse hay que poner el ambiente México siempre lo hace pero no no confundir digamos en este tipo de aspectos me parece que es un comportamiento que debe poco a poco erradicar el público mexicano que tiene la posibilidad de asistir a mundiales de fútbol comentando un poco de ese partido hubo una revuelta entre aficionados croatas y mexicanos inclusive antes de arrancar el mundial en el partido que tuvo la selección mexicana contra Bosnia en ese partido afuera del estadio ya se habían igual dado en contronazos algo que uno no entiende porque es un partido amistoso entonces mucho esto es mexicano que a veces desborda sin tener ninguna razón por la simple pasión es fútbol es algo que se necesita se tenga una calma y una conciencia que se debe ir a ver para divertirse para convivir en familia algo que en muchos países ya no pasa y en cuanto a lo del hombre que se aventó al agua como bien mencionaba Hugo ya se venía en varios días él en sus redes sociales subiendo videos en los que anunciaba como hombre al agua gritaba y se aventaba a la alberca entonces mucho se habla de que lo retaron sus amigos fueron 43 metros desde lo que cayó algo en el agua si tú caes a más de 30 metros es como si cayeras en cemento entonces cuando se habla de que se cayó de que 43 metros posiblemente no sé por qué no se anunciaba la muerte de este joven si obviamente era nada más buscar el cuerpo entonces eso fue un poco lo que no manejaron las autoridades sino que sí estaban buscando a ver si estaba con vida y pues desafortunadamente fue lo que perdió y bueno en cuanto a la otra pregunta si es algo nefasto me parece que hay que tener bien puestos los pies en la tierra y no puedes ir a hacer si bien como lo decía Hugo está bien irse a divertir ir a pasarla bien a disfrutar pero tú no puedes hacer el tipo de actividad como lo hacen estas dos personas diputado que se ven muy prepotentes pienso yo al hacer este tipo de cosas con esta muchacha nunca se esperaron que pues sí iba a ser una chava recomendada por así decirle con gente en la política allá en Brasil y me parece que también pues es aplausos para la gente que hizo eso que no los deja salir y para que aprendan estas personas incluso además hay que ponernos a pensar cuántos diputados senadores gente en la política con todo respeto si alguien se dedica a eso cuántas personas acá se fueron al mundial y bueno ahí es cuando te empiezas a generar las preguntas con los impuestos etcétera etcétera ir a poner a México con este tipo de enseñanzas yo creo que es peor incluso que con la parte esta donde el muchacho se avienta del barco porque qué estás diciendo la gente que manda en México se viene a poner así de prepotente en nuestro país imagínate la vuelta que va a dar en el mundo y lo que se va a hablar de los mexicanos en este aspecto gracias ¿quién es el qué? definitivamente tú definitivamente tú esto es amor hola buenas tardes yo soy María nada más para a ver si pueden hacer un ejercicio de cómo es cuando empiezan la narración de fútbol ah pues acá bueno pero ustedes son los analistas no sé no presenten a ver tú presentas y tú cierras ay ¿quién se va a canchar? no ya me voy no es cierto ahora le digo no y fíjate preguntando eso pues a muchos de Televisa les preguntas sobre Martinoli y te van a decir ay no que la odio la competencia yo honestamente si te digo fue uno de mis ídolos de hace tiempo obviamente no me gusta pegarme a su estilo yo quiero crear mi propio estilo pero sí fue una persona en la cual antes de esto del draft de voces me gustaba mucho su narración me basaba incluso en algunas de sus frases aunque obviamente con el tiempo vas aprendiendo que no puedes ser igual que él aunque yo sí pienso que él cayó mucho en la parte de la crítica destructiva tanto a la gente a los jugadores y lo está haciendo constantemente y ahí fue cuando lo dejé de admirar por así decirlo pero bueno si quieren empezamos no a ver mínimo aquí que partido aquí equipo le van no sé Ariana le dijo ¿a quién? el clásico a ver presenta el clásico o sea ¿desde cero o ya estamos a medio partido? desde cero para que el tío hagas una reacción pues un gusto bienvenidos una vez estamos aquí en todos en este partido que es Barça contra el Real Madrid el clásico mundial estamos junto a Hugo Ramírez contra mi compañero Cristian Tivuelveo voy a llevar narración y análisis por parte de nosotros dos eh